Que aspiramos a que este sea el inicio de un proceso en el que nosotros podamos marchar juntos para muchos temas que debemos seguir mejorando en la ONSA. Entre lo que está, que cuando se adquieran los próximos autobuses de la ONSA tengan rampa eléctrica y no manuales como algunos de las próximas. Este esfuerzo, independientemente de que es uno de muchos y tiene que permear a otras instituciones que tienen que ver con la movilidad humana, termina siendo el inicio de un matrimonio que tiene que llegar a un momento, no solamente por las unidades nuevas que tengan esa capacidad y no sea manual, sino también para que seamos conscientes de que hay casi un 10% de dominicanos y dominicanas que tienen mayores necesidades que nosotros. Roberto Quiroz, que es primero. Gracias. 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 Gracias.